Estimados amigos, damos un saludo y un agradecimiento eterno a los héroes del 21 de mayo, tanto en Punta Grossa como en la histórica Rada de Iquique, donde la Cobadonga y la Esmeralda enfrentaron el más desigual de los combates. Buques viejos, añosos, en pésimas condiciones, al lado de estos poderosos blindados, le entregaron a Chile estas victorias que no se han podido comparar nunca en las historias de las Armadas del mundo. Nuestros afectuosos cariños, agradecimiento eterno a la Armada por sus glorias y no olvidemos también que el ejército tiene su cuota de participación ya que los artilleros de marina eran unidades de ejército embarcadas y tenían una sección embarcada y una sección en tierra que luchó en todas las batallas prácticamente de la guerra pacífica.